Estando tan dentro, me dueles como un lamento, me dueles como una espina, me dueles como una mentira, me dueles como duele el tiempo, que yo me tiro a otro lado, me dueles como duelen los ojos, de haberte llorado tanto y me dueles como una espina, me dueles como una espina, me dueles como una espina, me dueles como duele el llanto, me dueles como una herida, me dueles como una espina, me dueles como duele el tiempo, me dueles como una espina, 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 me dueles como una espina No me duele, no me duele, no me duele Me duele, no me duele el tiempo Que yo he peleado a tu lado Me duele, no me duele los ojos Que yo he peleado tanto Y me duele, me duele el tiempo Mi vida, tanto me duele Que me parezca tan tranquila Y me duele, también tan tranquila No me duele, no me duele el tiempo Me duele, no me duele, ni me duele el tiempo Y me duele, no me duele lento Y me duele, no me duele el tiempo No me duele el tiempo